¡Suscríbete al canal! Con gol del francés Etienne Capoue al minuto 20 y del argentino Roberto Pereira al 21, Watford consiguió la victoria de visitante con lo que sumó su quinto partido ganado en el torneo. El primer gol fue gracias a un juego retrasado que Capoue aprovechó para tirar desde fuera del área, y vencer el arquero para el 1-0 al minuto 20. No transcurrió solo un minuto, y el equipo visitante amplió su ventaja al 21, pues tres toques en un contragolpe bastaron para que Pereira anotara el 2-0 por el lado izquierdo. Raúl Jiménez salió al minuto 60, y no pudo hacer mucho para evitar la segunda derrota de su equipo en el torneo, que los deje en el peldaño 8 de la tabla con 15 unidades. Mientras que Watford lo superó en la tabla, y quedó en el séptimo sitio con 16 puntos.